Es un grupo de cooperativas que viene trabajando ya hace mucho tiempo en proveer alimento, en algunos casos no puede ser severos, otro verdura, un bolsón de verdura, miel y queso. Se trabaja directamente con las cooperativas y con los productores y la idea es que el producto salga a la venta a un costo que solamente se le recarga el traslado. ¿Y cómo surge la posibilidad de realizar esta actividad? Bueno, a nosotros nos invitan a participar porque ya venían trabajando las cooperativas del sur de Córdoba, hay ya un grupo que viene trabajando permanentemente, nos invitan a trabajar, el interés nuestro nace primariamente por los chicos de la REU, en donde están organizados con sus delegados y se les hace un pedido en donde se pide, bueno, si es la bolsa de verdura, lo de alimento, la cantidad de miel y queso que necesitan y después se trae esa cantidad y siempre queda algo más para vender a la gente que pasa y que necesita en este momento algo que esté al precio y que sea un buen producto que es lo que se está cuidando, que sea un producto de calidad también. Se lo ofrecimos al gremio docente y al gremio no docente y bueno, en este momento hay ya pedido específico de los dos gremios y de los chicos de la REU. Por último, profesor, ¿están pensando en realizar otros encuentros de este tipo? La idea es hacer un encuentro mensual. Gracias. 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 Gracias.